...seguidas, señoras y señores, las palabras del doctor Nelson Rodríguez, director del Servicio Nacional de Salud. Ciudadano Presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, señor ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, alcalde de Santo Domingo Este, el amigo Alfredo Martínez, compañero diputado en una ocasión, señor gobernador Frías, y en ello a los demás miembros de la mesa que preside este importante acto. Para nosotros, los dirigentes del sector salud, el que estemos hoy aquí inaugurando este centro diagnóstico, digamos que es un paso de avance importante en todo lo que tiene que ver con la transformación del sistema de salud en la República Dominicana. La necesidad asistencial en el ámbito de la salud es una realidad en la República Dominicana. como consecuencia, se ha venido dando un abordaje integral para poder poner a nuestro sistema de salud a la altura de las expectativas y necesidades de salud de la población dominicana. estamos abordando el ámbito de la promoción de la salud, que es dentro de un modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria, el primer mecanismo para evitar que la gente se enferme. Cuando hablamos de promoción de la salud, estamos hablando de la necesidad de educar a las personas para que manejen los conceptos básicos de salud y puedan evitar enfermarse adoptando estilo de vida saludable. Por otro lado, está el tema de prevención de las enfermedades a través de un sistema de vigilancia epidemiológica que permita gestionar los riesgos y detectar prontamente cualquier brote de enfermedad que se dé en comunidad alguna. Asimismo, ir dotando al sistema de los dispositivos asistenciales que estén en competencia para resolver los problemas. Y esto va de detener los mecanismos para diagnosticar las enfermedades y asimismo la disponibilidad de los medicamentos e insumos que vayan a curar a esas personas. Pero además de curar a la persona, también tener los mecanismos idóneos para rehabilitarlo e incorporarlo lo antes posible como un ente productivo a la sociedad. Precisamente eso es parte de lo que tenemos aquí. Mientras se ha venido desarrollando en toda la geografía nacional el desarrollo y fomento de las unidades de atención primaria para que las personas tengan al alcance de unos pasos el médico de cabecera que pueda abordar los problemas de salud. Así mismo, hoy estamos inaugurando aquí en la comunidad de San Luis este centro diagnóstico que estará dándole respuesta en términos de pruebas diagnósticas de acceso a especialidades básicas, a imágenes con las que se pueden diagnosticar los procesos mórbidos, es decir, las enfermedades que puedan ocurrir. Aquí tienen un acceso directo aproximadamente unas 65 mil personas que forman la comunidad de San Luis. Ya no tendrán que ir al hospital el almirante para hacerse analítica de laboratorio, para hacer un hemograma, para hacer, digamos, examen de orina, examen coprológico, las químicas sanguíneas, determinar los niveles de la glicemia, del colesterol, en fin, ustedes tienen aquí todas esas tecnologías con los especialistas y profesionales del ámbito del bioanálisis al alcance, reitero, de unos pasos. Pero además de eso, podrán hacerse radiografía, sonografía y posteriormente mamografía. De modo que eso va a permitir descongestionar al hospital el almirante y además le va a facilitar a la gente el que disminuya el gasto de bolsillo para hacerse ese tipo de analítica. Posteriormente estaremos también ampliando los servicios del hospital, el almirante, por si necesitaran algún ingreso por algún tipo de enfermedad. De modo que se ha venido integrando una respuesta holística a los problemas sanitarios. Eso es lo que ha venido haciendo. Mientras, por un lado, se está invirtiendo en el primer nivel de atención para que la gente pueda resolver sus problemas en un 70-80%, prácticamente al lado de su casa. Así mismo también se ha venido invirtiendo grandes sumas en los grandes hospitales para desarrollar su capacidad resolutiva y que puedan dedicarse a abordar los problemas más complejos de salud. Es así como se construye realmente un sistema de salud que dé respuesta a las necesidades del pueblo. Yo siento que tengo mucho tiempo en el ámbito de la salud que en estos últimos años ha habido y hay la voluntad política de abordar el tema de la salud como un eje principal para el desarrollo integral de la sociedad. Eso es precisamente lo que ha venido haciendo el presidente Danilo Medina, abordando los problemas integrales en este país. Por eso tiene esa gran aceptación. Por eso tiene y ha convertido el gobierno en un aliado de la población, acercándose a lo mismo y dándole la respuesta conjuntamente con las comunidades a los problemas más sentidos. Es abordarlo de manera integral, es tener salud, es tener educación, es tener empleo, es tener alimento, es enseñar también a la gente qué tipo de alimento tiene el mayor valor nutritivo para que puedan realmente alimentarse adecuadamente. Así es que nosotros estamos en los albores de una transformación del sistema de salud que va a dar respuesta, reitero, a la condición de salud de la red republicana dominicana para cada día tener una población más sana y que sea capaz de integrarse a los sistemas productivos y mejorar la calidad de vida de la población. Así es que yo me integro cabalmente a esa partitura que ha definido el presidente Danilo Medina para contribuir desde el ámbito de la salud a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. El mensaje del doctor Nelson Rodríguez, director del Servicio Nacional de Salud. El mensaje final de este acto.